La doctora Sosana Mora de Alapérez, del Hospital Universitario de La Paz. Por favor, silencio, quedamos mal de tiempo. Nos va de la unidad de ataxias y paraparesia del Hospital de La Paz. Como he dicho, nos hablas en papel de la toxina botulínica en tratamiento de la espasticidad. Gracias. Bueno, mientras se abre la presentación, quería agradecer a Francisco Rodríguez, como presidente de la Asociación de Parapareces y Espástica Familiar, su amable invitación a participar en estas jornadas. Para mí fue un auténtico placer estar aquí. Yo creo que mi presentación va a ser mucho menos polémica que la anterior, así que espero que sea también breve. Bien, yo soy médico rehabilitador, me dedico al paciente neurológico y formo parte de la unidad de paraparesia espástica y ataxia del Hospital La Paz, como acaban de decir. Y el motivo de la presentación es hablar para, bueno, pues aclarar a lo mejor algunas dudas que puede haber en el tratamiento con toxina botulínica en la espasticidad referido al paciente con paraparesia espástica. La espasticidad, como ustedes seguramente conocen muy bien, es un aumento del tono muscular que depende de la velocidad. Eso veremos alguna demostración después en algún vídeo. Es decir, que se manifiesta cuando el movimiento articular se hace de una manera rápida. La espasticidad es un síntoma, no es una enfermedad. Es un síntoma que forma parte de un síndrome. Llamamos síndrome cuando hay un conjunto de síntomas o de enfermedades que pueden estar producidas por diferentes causas. Es el síndrome de moto neurona superior, del que puede formar parte la paraparesia espástica familiar. La espasticidad produce diferentes signos en nuestra exploración. Produce una dificultad, como estamos viendo en este vídeo, para el movimiento pasivo de una articulación. Puede reducir el arco normal de movimiento de esa articulación. Y puede aparecer, además, clonus, que son unos movimientos espásticos. Esto es lo que comentaba de la espasticidad, que es velocidad dependiente. Han visto que al principio se movía bien. En el momento que se hace un movimiento más rápido, se nota la resistencia a ese movimiento. Eso es característico de la espasticidad. Esto es el clonus, que es cuando se hace un movimiento rápido, se desencadenan una serie de movimientos rápidos. A nivel de miembros inferiores, existen diferentes patrones de espasticidad. Los más frecuentes son a nivel de rodilla y caderas, en los que están implicados diferentes músculos. Cuando se afectan los aductores y se juntan los muslos, se produce esta marcha que llamamos entejera. Pero también puede afectarse el cuádriceps y lo que se produce es una rodilla en extensión. Es decir, cuesta doblar la rodilla para dar el paso. Y a nivel de tobillo y pie se produce la deformidad de la que ya se ha comentado, que es el pie equino-equinovado. Es decir, un pie caído y desviado un poquito hacia adentro. Esto en la paraparesia espástica no siempre aparece, pero puede aparecer y es absolutamente incómodo. Es el pie estriatal, que es una hiperextensión del primer dedo del pie, que puede producir una dificultad o incluso imposibilidad para colocarse un zapato. Los dedos en garra es una espasticidad flexora que encoge esos dedos de los pies y dificulta la forma de caminar. Bueno, ¿cómo evaluamos nosotros en nuestras consultas al paciente con espasticidad? Tenemos que preguntar por diferentes síntomas. Si la espasticidad produce dolor y para eso utilizamos una escala analógica visual. Tenemos que evaluar el tono de la musculatura, es decir, el grado de contracción que tiene el músculo afectado. Y para eso utilizamos diferentes escalas también. Si aparecen espasmos, es decir, no solamente esa rigidez, sino también movimientos involuntarios que aparecen de una manera esporádica o frecuente. Y la dificultad que todo esto produce en el nivel de independencia de cada persona que padece la espasticidad. Es decir, si el grado de espasticidad puede producir una alteración a nivel de las actividades de vida diaria, las actividades cotidianas. Y siempre que sea posible hacemos análisis de la marcha con más o menos sofisticación. Pero además hay que medir la fuerza. Ustedes conocen perfectamente que hay un equilibrio a veces muy inestable entre la espasticidad y la debilidad muscular. Y tenemos que intentar diferenciar ambos. Vamos a ver un paciente con paraparexia espástica. Esto es una marcha muy característica. Cuando no utiliza absolutamente ninguna clase de apoyo, aparece esa marcha entrecruzada. Y la tendencia al equino ven que apoya fundamentalmente la punta de los pies inicialmente. Aquí exploramos la espasticidad tanto de tobillos como de caderas para ver si la aducción de las caderas está limitada o no. Que ven que en este caso cuesta mucho separar las piernas. Esto, si alguno de ustedes tiene este tipo de espasticidad, sabe que dificulta muchas veces no solamente el vestido y los desvestidos, sino la higiene. Y por eso es un motivo importante de tratamiento. La paraparexia espástica ya les han explicado las características clínicas. Yo por supuesto que no voy a entrar en mucho detalle. Pero una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora del tratamiento es que, aunque se combinan ambos factores, y por eso se llama paraparexia espástica, predomina la espasticidad sobre la debilidad. Y los músculos más frecuentemente afectados que espásticos son los aductores de cadera, es decir, los músculos que aproximan los muslos y los flexores plantares. Los músculos que llevan el pie hacia abajo. Por eso es muy frecuente que aparezca pie equino si no se trata precozmente. Y ello da lugar a una marcha en tijera, como hemos visto, es decir, una marcha de aproximación de las dos piernas, con hiperlordosis lumbar, que eso significa que hay un aumento de la curva lumbar. Y además un pie equino, es decir, un pie caído y desviado hacia adentro. ¿Qué valoramos en la consulta? Después de una exploración, después de una historia clínica en la que el paciente nos cuenta cómo está, pues tenemos que saber si la espasticidad es molesta. La espasticidad no se trata solo porque exista, se trata cuando molesta al paciente en alguna medida. Bien porque produce dolor, bien porque afecta la calidad del sueño, bien porque dificulta la capacidad de caminar. Tenemos que informar que el tratamiento sobre la espasticidad puede provocar un aumento de debilidad. Y eso muchas veces es asumible perfectamente porque hay veces que la fuerza que un paciente con paraparesia tiene no la puede utilizar porque se le impide la espasticidad. Entonces hay veces que es perfectamente asumible el perder un poquito de esa fuerza, pero que se pueda utilizar mejor. Antes de retratar, de todas formas, tenemos que saber que los beneficios siempre tienen que ser mayores que los riesgos, por supuesto. Y debemos informarles de la posibilidad de efectos adversos. ¿Cómo se trata la espasticidad? Pues existen fármacos por vía oral. El baclofeno por vía oral, que es el ioresal. Sirdalud, que es la tizanidina. Diacepam, que es el Valium. Seguro que muchos de ustedes han sido tratados de alguna de estas formas. Y luego hay tratamientos de otro tipo, tratamientos locales, como es la toxina botulínica, o generales, como es el baclofeno, pero por vía intratecal. Ya les adelanto que los fármacos por vía oral son muy poco eficaces. Y ya entramos en el tema de esta charla, que es la toxina botulínica. Es una molécula que está formada por dos cadenas, una ligera, una pesada, cada una con una función muy específica. Y unidas por un puente de sulfuro. ¿Cómo actúa? Pues esto es muy técnico, pero yo les digo, actúa a nivel de la placa motora. Es decir, del sitio donde la neurona manda la información al músculo para que se contraiga. ¿Y cómo actúa? Impidiendo que se liberen las sustancias que provocan esa contracción. Es una denervación química. Es decir, no es nada quirúrgico. Es simplemente que se evita la liberación de unas sustancias que provocan esa contracción. No afecta ni la formación de estos neurotransmisores ni su almacenamiento. Y además tiene un efecto pasajero en el tiempo. No es acumulativo y dura de una forma variable, depende de cada persona, pero entre tres y seis meses, casi siempre más cerca de los tres que de los seis meses. Y luego se vuelve a la situación inicial casi siempre. Bueno, este es un vídeo demostrativo de cómo funciona la toxina. Esto sería la placa motora normal. Esto sería la vesícula donde están contenidos esos neurotransmisores. Es decir, esas sustancias que, entre otras cosas, van a dar lugar a una contracción del músculo. Entonces, aquí pueden observar cómo esta vesícula que está circulando por dentro de la célula se une a lo que llamamos un receptor de membrana. Es decir, a un sitio específicamente diseñado para que se una a ella y a través de esa unión se liberan esas sustancias y provocan la contracción del músculo. ¿Qué es lo que hace la toxina botulina? Esto es lo normal. Esto es lo que ocurre cada vez que movemos un músculo de nuestro cuerpo. Esta sería una molécula de toxina, una de las que existen en el mercado, con las dos partes que les comentaba, la cadena pesada, la ligera y el puente de disulfuro. Dentro de las toxinas hay algunas que tienen proteínas que la recubren y otras que no. En esta, todo esto que aparece alrededor son proteínas que van conduciendo a la molécula de toxina y se aproximan a la placa motora. Es decir, se aproximan a la neurona donde, teóricamente, se tiene que producir la contracción. Y aquí es donde intervienen las dos cadenas, cada una con su papel en este mundo. Inicialmente, se desprenden de las proteínas que la recubren una vez que están llegando ya al sitio donde van a actuar y la cadena pesada de la toxina se une específicamente a un receptor que está en la membrana de esa neurona. Por eso es muy importante que no se separen antes de que ocurra este proceso porque, si no, no entraría en la neurona. La cadena pesada sirve para eso, simplemente para introducir la molécula de la toxina dentro de la neurona. Una vez introducida ya se rompe ese puente de disulfuro y es la cadena ligera la que tiene ahora que empezar a trabajar. Esta cadena ligera se dirige al sitio donde se unía previamente la vesícula con los neurotransmisores. Entonces, esta vesícula, la pobre que no sabe nada, pues va a su sitio de trabajar, pero llega a la molécula de toxina y rompe parte de esa proteína. Con lo cual, no puede unirse y no puede liberar ningún neurotransmisor. Y entonces, no hay contracción de la musculatura. ¿Qué ocurre a continuación? Pues no se sabe por qué. Al cabo aproximadamente de cuatro semanas, esa neurona empieza a emitir unas ramificaciones en los que, claro, no hay ninguna toxina botulínica y empieza poco a poco a liberar neurotransmisores otra vez. Y ya poco a poco va empezando a haber otra vez actividad en la musculatura. Cuando eso cada vez es más evidente y además va desapareciendo la molécula en la ramificación inicial, empieza a funcionar con normalidad y las ramificaciones nuevas desaparecen y volvemos a la fase del principio. Es decir, es un mecanismo absolutamente autolimitado en el tiempo. Bueno, estas son las marcas comerciales que existen en nuestro país. Las más utilizadas son lo que la molécula es la toxina botulínica tipo A. Existen tres preparados comerciales. Cada uno se ha comercializado en un momento diferente. Y esta otra, el miobloc o neurobloc, es una toxina B, muy poco utilizada. Está reservada prácticamente para cuando hay anticuerpos antitoxina A, pero es mucho menos eficaz y generalmente se utiliza poquísimo. ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer cuando utilizamos la toxina botulínica? El que más nos preocupa es que difunda a músculos adyacentes, es decir, a músculos próximos vecinos que no queríamos infiltrar. Para eso es fundamental utilizar una buena técnica de localización muscular, bien con ecografía, con estimulación, para estar seguros de que estamos en el músculo que queremos estar y no en otro. Luego pueden aparecer reacciones cutáneas, como con cualquier método de aguja, dolor en el punto de inyección, bastante tolerable y desde luego absolutamente pasajero. Y dependiendo de la dosis, a mayor dosis, mayor posibilidad de que aparezca este efecto, puede aparecer síntomas pseudogripales, es decir, debilidad muscular, sin relación de cansancio, que no suelen durar más de 24 o 48 horas desde el día de la infiltración. La toxina botulínica es un fármaco muy seguro, muy seguro. Dentro, aunque se llame toxina y a veces asuste porque parte que es un veneno, estén tranquilos si su médico especialista les aconseja tratarse con toxina. Se llama toxina porque es una toxina, pero es igual de toxina que las vacunas que ponemos a nuestros hijos, es decir, que también pueden llamarse venenos. Pero se utiliza a dosis tan pequeñas con respecto a la dosis tóxica que realmente es excepcional que pueda provocar un problema importante. Y eso está documentado. Aquí se ha hablado hace muy poco de la evidencia científica y de las publicaciones en revistas asequibles al público científico, a la comunidad científica. Y desde luego la toxina está muy documentada, tiene un grado de evidencia muy alto acerca de su seguridad. Cuando les comentaba antes que existía una toxina que la podíamos tener en la recámara por si había anticuerpos, antitoxina A, también tengo que decirles que es excepcional. Que realmente es un fármaco muy caro porque también se sintetiza de una manera muy precisa. Y realmente es muy raro que vayan apareciendo anticuerpos antitoxinas por debajo del 1%. El éxito del tratamiento, como en todo, en medicina depende de una adecuada selección del paciente sobre la base de criterios funcionales. Insisto, la espasticidad en sí es un síntoma que no siempre hay que tratar. Solamente lo tratamos cuando consideramos que provoca algún tipo de disconfort al paciente. Tenemos que explorar cuidadosamente al paciente para poder seleccionar también de una manera adecuada los músculos implicados y qué músculos tenemos que infiltrar y qué músculos no debemos infiltrar. Nos tenemos que plantear objetivos realistas. La toxina no es milagro milagroso. La toxina sirve para cosas muy concretas y tenemos que fijar los objetivos y explicarlos bien al paciente o a los cuidadores. Y, desde luego, cuanto más precoz sea el comienzo, mejores son los resultados, sobre todo en la infancia. Puede prevenir intervenciones quirúrgicas y en cualquier edad hay que evitar llegar a una contractura fija. Y después hay que programar un tratamiento rehabilitador también realista, encaminado a una mejoría funcional a mejorar la calidad de vida del paciente o de los cuidadores. Para seleccionar al candidato ideal, desde luego, tenemos que valorar sistemáticamente, insisto, a cada paciente. Con toxina solamente tratamos pacientes con espasticidad localizada, elástica, es decir, que permita el movimiento pasivo de la articulación porque, si no, el efecto no es terapéutico. Insisto, ya sé que me repito, pero es que es muy importante. Los objetivos tienen que ser realistas y consensuados con el paciente. Seleccionar entonces los músculos, tener una adecuada técnica de infiltración básico y luego incluir en un programa de rehabilitación que no siempre tiene que ser en el centro donde se infiltra, que muchas veces es un aprendizaje la primera vez y luego es continuar en domicilio las siguientes sesiones. ¿Qué tratamiento nos marcamos después de la infiltración? Pues fundamentalmente aumentar los recorridos pasivos de las articulaciones implicadas en los músculos que se han infiltrado y si es posible mejorar la fuerza y la resistencia muscular, que esto puede parecer un contrasentido, ya que la toxina debilita el músculo, pero la espasticidad a veces impide que se utilice esa fuerza y una vez quitada ese exceso de tono, podemos aprovechar la fuerza que hay por debajo. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando sobre un músculo débil. No es un músculo normalizado, no es un músculo que vaya a responder al ejercicio de una manera progresiva hasta el infinito y más allá. Va a tener un límite. Los objetivos funcionales pueden variar después de la infiltración y tenemos que informar al paciente que a lo mejor de una manera subjetiva, después de infiltrarse, encuentran peor. Los niños, por ejemplo, que es un ejemplo bastante gráfico, los niños se caminan de puntillas, es una mala forma de caminar, se acorta mucho el tendón de Aquiles. Cuando se corrige con toxina, por ejemplo, y se consigue un apoyo plantar, caminan mucho peor, caminan mucho más despacio y se enfadan un montón. Pero, claro, es la forma que hay que caminar, apoyar la planta del pie, no apoyar la punta del pie. Entonces, no es que empeoren, sino que hay que explicar que va a haber un cambio, un cambio hacia un patrón de marcha mucho más adecuado, pero al que hay que acostumbrarse. El tratamiento de rehabilitación en general debe hacerse siempre aprovechando el máximo efecto terapéutico de la toxina, que oscila entre las dos o cuatro semanas hasta las ocho, después de la infiltración, y luego, insisto, se educa al paciente. Generalmente se enseña cómo hacer los estiramientos, cómo hacer el apoyo, cómo reeducar la marcha, y eso luego el paciente lo tiene que repetir en su domicilio en las diferentes sesiones. Existen estudios de toxina en la paraparesia espástica familiar, específicamente. No muchos, pero existen. Voy a mostrar tres, dos de adultos y uno de niños, no muy antiguos, este es del año 2007, basado solamente en 15 pacientes, pero bueno, en la paraparesia espástica, afortunadamente, tampoco es muy, muy frecuente. En seis de ellos mejoró la velocidad de marcha y el movimiento tanto activo como pasivo de tobillo. Son resultados muy buenos. Y luego una cosa curiosa es que los autores de este artículo no encontraron un factor de predicción de buenos resultados con respecto a la fase previa de cómo estaba cada paciente. Es decir, que el buen resultado no correlaciona ni al tiempo de evolución, ni a la edad del paciente y en el momento de empezar el tratamiento. Sin embargo, sí correlacionaba, como es lógico, con la severidad de la espasticidad y bueno, con el grado de satisfacción del paciente, que eso pues también es razonable. Este estudio es de un año después, del año 2008, en 19 pacientes. De los 19, 18 mejoraron el Ashworth, que es un test que utilizamos nosotros para medir el grado de resistencia, medimos el grado de espasticidad que tiene un músculo. Es una mejoría, desde luego, casi del 100%. Y lo que sí vieron es que cuando el tratamiento con toxina botulínica se mantenía en el tiempo, el paciente notaba una mejoría subjetiva también mantenida en ese tiempo. Y ellos concluyeron que la toxina es un tratamiento eficaz, sobre todo cuando la espasticidad es leve o moderada. Lógico. Cuando la espasticidad ya es grave y prácticamente no permite el movimiento pasivo, pues ni siquiera estaría indicado iniciar el tratamiento. Y además encontraron muy escasos efectos secundarios, como encontramos todos los que nos dedicamos a la espasticidad. Realmente, insisto, que es un fármaco seguro cuando se utiliza bien. Hace un par de años se publicó un estudio en niños, 12 pacientes con una media de 4 años, y vieron que en todos ellos mejoraba tanto el tono muscular como la función motora. Y que además en los niños, el tratamiento con toxina produce una mejoría funcional prolongada en el tiempo. Hay que hacer sesiones periódicas, naturalmente. Y para terminar, aunque no es toxina, sí me gustaría mencionar una terapia que también es muy eficaz cuando la toxina no es suficiente. Insisto en que la toxina botulínica es un fármaco que sirve fundamentalmente cuando la espasticidad es focalizada. Pero cuando esto no es así, cuando la espasticidad es multifocal, es decir, que se afectan muchos grupos musculares o bien es generalizada, no hay dosis segura de toxina para poder pinchar. Ya hemos dicho que la toxina es un fármaco seguro, que estamos muy por debajo del rango preocupante, pero hay veces que ese rango seguro no es suficiente para poder tratar adecuadamente a un paciente. Que sepan que existe otro tipo de terapia, un poco más agresiva, porque sí que requiere cirugía, pero que es muy segura también y absolutamente eficaz y es la bomba de baclofeno intratecal. El baclofeno, que es el yoresal, que a lo mejor ustedes lo han tomado por vía oral. Por vía oral tiene muchísimos efectos adversos y muy poca eficacia terapéutica. Por vía intratecal se utiliza como 100 veces menos de medicación. Va al órgano diana, que es el sistema nervioso central, con lo cual los efectos adversos prácticamente son inapreciables. Se utiliza entonces para una espasticidad generalizada. cuando no se controla con medicación oral y tiene el mismo efecto que cualquier antiespástico. Es decir, disminuye el tono muscular y disminuye la frecuencia de espasmos. Es muy bien tolerado, es coste efectivo, que en época de crisis pues hay que tenerlo en cuenta. La bomba es un aparato caro, pero es coste efectivo. Y lo que consiste es que esta imagen que ven aquí es la bomba en sí, es un reservorio de la medicación, está unida por un catéter al espacio intratecal y se libera directamente la medicación a ese espacio intratecal. Con lo cual, con muy poca cantidad se consigue un efecto bastante bueno sobre la espasticidad. Tiene también pocos efectos secundarios, mejora muchísimo la calidad de vida del paciente espástico grave, el uso precoce evita para ir teniendo otro tipo de complicaciones, la infusión es personalizada, cada paciente necesita una dosis diferente y además permite utilizar de una manera concomitante otro tipo de terapias, incluso toxina botulínica. Bien, pues para finalizar, solamente decir que en la paraparesia espástica hay que tener en cuenta que la espasticidad es un síntoma que suele predominar sobre la debilidad muscular, que la toxina botulínica es un fármaco seguro y eficaz y que tenemos que seleccionar de una manera adecuada tanto al paciente como a los objetivos terapéuticos. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.